Bueno, esto en realidad surge como una necesidad de la institución, del liceo, ya que aproximadamente el 20% de los estudiantes, varones y mujeres, practican el fútbol, juegan al fútbol en algún club, tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, se decantaba por su propio peso que, bueno, que si ambas instituciones trabajamos con los adolescentes y queremos llegar a un desarrollo integral de los adolescentes, teníamos que apoyarnos y tener estrategias en común y en muchas cosas un mismo discurso también. Tenemos el caso de algunos estudiantes que seguramente este acuerdo nos sirva para hacerle un mejor seguimiento, un mejor acompañamiento para fortalecer los aprendizajes y que el tránsito por el liceo sea más beneficioso y le puedan sacar más provecho y no sea tan sufrido como en algunos casos nos ha pasado. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? Y esto, sin duda, que sin el apoyo y el empuje de los clubes no se puede llevar adelante. Y esto, en realidad, lo que estamos haciendo hoy es un primer paso en declarar una serie de intereses en común que van a llevar a que nosotros podamos trabajar en la cancha, mejor dicho, con los gurises, para hacer un seguimiento para que ellos puedan tener una trayectoria educativa lo mejor que podamos brindarle desde ambas instituciones.